¡Ah! Es que mira cómo es. Está esto con niebla. Así que a comer. Directo en primicia, el abrigo. Hola, hola, buenos días. Bueno, hoy es domingo. Yo ya me he duchado. Aquí la Florina está ya pintando y trabajando. Y tenemos aquí chocolate. Uy, ya no se ve. Con churritos, ¿eh? Para un buen domingo a tope. Bueno, vamos a hacer alguna cosita. Y vamos a la nieve. A la nieve. Ya lo ha desvelado. Que vamos a ir a la nieve. Bueno, vamos a intentarlo porque ya se ven las montañas nevadas aquí. Y vamos a ver si por lo menos está cerquita. Para poder ir a verlo un poco. Así que bueno, os grabaremos, ¿vale? El desayuno de los campeones, ole. Mira, aquí hay trabajo. Mientras que yo me acabo de comer aquí el churrito. En la nieve tiene trabajo porque, mira, todo esto, claro, son rotuladores que al ponerlos sin tapón, ¿qué pasa, señorita? Que luego no pintan. Mira, ¿cómo que no pinta? No. Así que tiene que... Mira, ¿cómo que no pinta? Vale, a ese justo sí que pinta. Pero bueno, tienes trabajo que los que no pinten los tiras y los que están sin afilar, pues hay que afilarlos, ¿vale? Porque si no, no se puede. Así que venga. Este ya, ya se pinta. Claro, muy bien. Muy bien. Churrito for you. A ver ese. Este está sucio. Bueno, de bueno, más antes que pinte, a ver. Ajá, muy bien. Bueno, luego ya me voy a secar el pelo porque, claro, aquí hace frío y si encima vamos en la nieve, pues no... No es plan de ir así. Comentaros. Ayer compré esto en el Mercadona. Oh, es que mira cómo es. Oh. Y dije, lo voy a probar. Lo voy a probar porque me apetece mogollón, porque huele. Ya me gustaba mucho cómo olía el esfoliante, pero es que esto... Buah. Oh. Esto es una maravilla. Me encanta. Me encanta. Bueno, un caprichito porque realmente ahora esto pues tampoco es necesario, pero bueno, oler bien y oler así. Oh, qué rico. Me encanta, me encanta. Bueno, y además también para las manos, en plan para el frío, para que no se cuarteen y eso, pues guay. Bueno, que nos vamos a... Bueno, yo voy a hacer primero unas cositas. He sacado la alubina del congelador para luego cuando vengamos ya a hacerla, que la quiero hacer al horno. Ya lo grabaré, aunque bueno, no tiene ninguna ciencia. Y nada, ahora quería grabar unas cosas antes de ir a la nieve. Pero bueno, eso no lo voy a grabar aquí porque es para otro vídeo. Porque aquí, claro, los días libres... Días libres del hospital de Curro no son libres, porque yo tengo que seguir trabajando en YouTube y hacer cositas. Porque claro, mis días libres es cuando más me apetece hacer cosas, aunque tampoco mucho, ya sabéis cómo es esto. Pero claro, los días que trabajo pues estoy un poco agotadísima, ya sabéis. Pero bueno, que eso, que voy a aprovechar el tiempo para hacer cositas y luego ya seguimos. A Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como... Tomate. ¡Bien! Mira, esto lo compramos ayer en los chinos y también esto, porque para mí para el trabajo, tanto de YouTube como en el hospital, me hacen falta. Pero ella ya se eligió un color. ¿Cuál quieres? ¿Cuál? Dilo, dilo. El oso. ¿Y en inglés cómo es? Pi. Muy bien, pues para ti, mi amor. Venga. Dijo que me ha hecho la florina. Aquí, el haya, soy yo. Mirad la nariz, qué grande. Y aquí ha puesto mamá y un corazón del revés, yo creo. Pero madre mía, qué cuqui, ¿eh? Bueno, pues mirad, por aquí tengo los ingredientes ya para hacer la alubina, que esto se descongela en un momentito. De la que marchamos a la nieve y volvemos, ya se ha descongelado. Bueno, aquí, pero mientras, se me ha ocurrido que voy a poner ya las patatas a hacerse, porque así ya lo que me llevo trabajo hecho. Si puedo dejar 20 minutitos hechas, así luego cuando venga son solamente 10 minutos y mucho más rápido, porque vendremos con hambre probablemente. Aquí, pues eso, patatas cortadas así finitas. Le he echado pimienta y sal. Le voy a poner también por aquí vino blanco, porque a mí, la verdad, que el sabor de las patatas con vino blanco es que no tiene nada que ver. Y a mí, personalmente, pues me encanta, que se puede echar sidra, cerveza, lo que se quiera, ¿vale? Bueno, le voy a echar también así aceite, me gusta echarle por encima para que se quede el doradito y rico rico. No sé, a mí es que me encanta. Un hilito. Y luego, un toque de vinagre. A veces que lo he comentado me decís, uy, a mí es que el vinagre ahí no me gusta. Es que, de verdad, que es que no sabe, no sabe a eso. O sea, tenéis que probarlo, de verdad. Bueno, aquí ya lo mezclo todo y lo llevo al horno, como os digo, pues a 200 grados, como unos 20 minutitos. Y luego ya, pues esto lo apago y ya cuando volvamos ya añado las lubinas por encima con aceite, o sea, con, sí, también digo, con aceite, con sal y con pimienta negra. Le pongo también el limón por encima para darle un toque, también un chorrito de vinagre porque le da un toque muy rico. Lo pongo por encima y nada, otros 10 minutitos más y listo. Entonces, pues bueno, así lo que os digo, adelantamos. Así que ahora esto al horno. Bueno, aquí estoy yo lista así, pero así no viene la nieve, ¿no? Me he pintado los labios y todo porque lo que tenía que grabar era, pues, un vídeo de ropita de Shane. Shane, que me imagino que ya lo habréis visto, así que tampoco tiene ya misterio porque ya habréis visto este vídeo. Pero claro, yo lo tengo que grabar en mis días libres, ya sabéis. Luego os enseño el abrigo que era para Mumus, que ya lo habréis visto en el vídeo, pero para que veáis cuando se lo dé a ella, porque aún no se lo he dado. O sea, vosotros ya habréis visto... A ver cómo explico esto. Ya habréis visto el vídeo de Shane, pero yo, a día de hoy, en mi vida real, aún no le he dado el abrigo a Mumus. O sea, hoy le voy a grabar cómo le queda a ella puesto. Por consecuencia, pues veréis su reacción en directo, ¿vale? O sea, veréis, yo cuando se lo dé, pues lo que reaccione ella... Ella lo eligió, ¿eh? Pero claro, no es lo mismo luego verlo que... O sea, verlo en fotos que verlo en persona. Total que eso, que luego lo grabaré y luego ya os contamos qué tal está Mumus. Que ya está bien, ya os lo adelanto. Pero bueno, luego le pregunto a ella para grabarlo, porque muchas me habéis preguntado. Me habéis mandado un mogollón de cariño en el vídeo este que cuento que se contagió y que me visteis muy preocupada. Y que me habláis mogollón por Instagram. Así que de verdad que mil gracias, porque sois maravillosas. Total, que no me enrollo más. Quiero grabar el vídeo de lo de Shane y marchar a la nieve, porque al final se nos echa el tiempo encima y no hacemos nada. Así que venga. Bueno, mirad, esto está así casi casi. Entonces lo voy a apagar el horno y luego ya cuando venga, pues añado aquí las lubinas y se acaba de rematar. Bueno, yo pues nada, ya me grabé aquí con todo lo de Shane. Me voy a cambiar y marchamos. Y el Aya... Es que claro, ayer, a ver, que ayer fuimos a una tienda de juguetes para, pues redondear qué es lo que pides para Navidad, para Papá Noel y los Reyes Magos. Y pidió un perrito. Y digo, ¿cómo que un perrito si ya tienes? ¿Y dónde está? Y le digo yo, Dios, que cuando ya no juega con algunas cosas, para que no se canse de ellas, se las suba al trastero. Entonces, ¿qué hizo hoy? Pidió el perrito, ¿verdad? Y estás de paseo con el perrito. ¿Cómo se llama? Pepa. Pepa. Muy bien. Pepa. Pepi. 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 En fin, ¿qué recuerdos me trae a mí esto? Porque veníamos aquí con mi papi Me ha dicho mi niña que le haga una foto Estás preciosa, ¿eh? Estás preciosa, vamos a ver si conseguimos abrazar el tejo Venga, mi amor Qué guapa estás No leí Bueno, mirad que aquí cuando veníamos Veníamos mi madre, mi padre Y mi hermana Y nos juntábamos así alrededor del tejo Con las manos para intentar abrazarlo Y casi, casi llegábamos Pero es que es muy grande O sea, en la imagen No se ve, pero es que es súper grande ¿Verdad? A ver si lo conseguimos abrazar el Aya Necesitamos escalar Así Necesitamos hacer así No, escalar no, abrazar así Abrázalo, ¿dónde tú ahí? Lo abrazamos Por ti, Aita ¿A que sí? Mira, ahora acabamos de llegar Y nada, ya puse un poquito a calentar las patatas primero solas Para que ya estén bien calentitas Y ya las probéis Están casi hechas Entonces, ahora Pongo por aquí esto Que así si me sobra Pues ni tan mal Porque así tengo Pues comida para mañana Oiga Voy a echarle Ahí a la lubina como veis Ya le eché sal Pimienta negra Le eché aceite de oliva Le estoy echando un poquito de vinagre Y le voy a poner Limoncito así por encima Para darle un toque Y nada, eso Ahora básicamente Hasta que se acabe de hacer ¿Cómo se dice? El pescadito Y ya está, ¿vale? Bueno, que el Aya ya tiene hambre La pobre Que nada Lo que tarda en hacerse esto Cinco minutitos O siete como mucho Y ya está Que una pena Porque allí me quedé sin batería Y claro, había unos paisajes preciosísimos Y... Pero bueno Ya volveremos cuando haya nieve Que todo nevadito también es precioso Que... ¿Qué iba a decir? Yo también puedo hablar Porque quiero ver Puchar el móvil Que quiere ponerse el móvil Bueno, pues nada Que eso Que aunque no hubiera nieve Lo hemos pasado muy bien Y pues eso Una mañana de domingo Dominguete Bueno, mirad Pues esto tiene minutitos Y ya está listo Así que a comer Bueno, que estoy aquí comiendo Y no sé si os fijasteis Que tenía dos bandejas De lubina Una del Mercadona Y otra del Lidl Yo del Mercadona La he cogido más veces Y ya sabía que me gustaba Y la del Lidl Sinceramente La primera vez que cogía La lubina ahí ¿Qué pasa? A mí personalmente Me gusta más La del Mercadona Y os cuento el porqué Algo muy sencillo La del Mercadona Nunca, nunca, nunca Me toca espinas Y hoy Me he comido unas cuantas Entonces Lidl Ahí no Claro Me diréis Vete a la pescadería Que está más rico Hombre, por supuesto Que está más rico Pero cuando vamos con prisas Y queremos comprar Todo en el mismo sitio Pues es lo que hay Pero Bueno, también hay veces Que está de descuento La lubina en el Alimerca Que mis amigas Tenemos un WhatsApp Y nos contamos ahí de todo Alitas de pollo A dos euros La lubina A cinco euros O sea que Bueno, pues eso Que también tengo que ir A cogerlo ahí Porque oye Si está bien A mí lo que más me gusta Del pescado Es que no tenga espinas Porque al final Por mucho que yo Para peque Le limpie algo Pero bueno Yo para mí Como que Lo hago más superficial No, bueno Si no veo nada Pues para adelante Y claro Luego que me encuentre en la boca Ya no me gusta tanto Pero bueno Y la florina aquí Que está Con las mandarinas Que le encantan Que es la segunda Que comes ¿A que sí? Un rico rico ¿Te gusta? ¿A qué te huelen Los dedines ahora? ¡Ah! Mandarina A mí que no me gusta nada Que me huelen los dedos A mandarina Una cosa Pero la mandarina Me encanta ¿Verdad? ¿Y la ya? Yo no sabía A ver Que estamos aquí Con Mumus Y se va a poner En directo En primicia El abrigo A ver qué tal ¿Qué opina? A ver Mumus Uy qué guapa Me parece una supermodel Saliendo así del coche ¿Qué tal? ¿Te gusta o qué? ¿Te gusta o qué? Ah, pues es verdad Que no tiene bolsillos ¿Ves? Es verdad Pues bueno Detalla bien No tan mal ¿No? Mira ahí con el perrín Que le cazas a Mumus Necesitas correr de verdad Dice A ver atención ¿Qué dice aquí la Mumus? ¿Pero quién está ladrando? ¿El perrito? Bueno, luego hay otro de fondo ¿Eh? Pero eso también ladra ¿Qué guapa vas? ¿Pareces una supermodel? No ¿A qué va súper guapa Mumus? De mi hueso De mi hueso De mi hueso De mi hueso De su favorito De su favorito Que vienen aquí las cabritillas ¡Vamos a poner mi pelo! ¡Hola! Mira, mira ¿Qué le pones ahí? ¿Qué le pones ahí? ¡Come, come! ¡Curre! ¡A la lechuga! ¡Curre! ¿Cómo le gusta el... ¿Cómo le pones más? ¡Vángale! ¡Vale! Bueno, a ver Que estamos aquí con Mumus Y que como muchos Vais preguntado Porque estáis preocupadas Que a ver ¿Qué tal estaba Mumus? Pues como veis Después de ya 15 días ¿Cómo estás? Sí, hombre Bueno De 10 no Pero de 8 y 5 4,5 Pues igual sí Sí, muy bien Claro Y bueno Es eso Daros las gracias Y por preocuparos por mí Y de verdad Maravilloso Eso Porque al final Eso Preguntabais todas ¿Qué tal Mumus? Preocuparos tal y cual Y claro Ella siempre lee Todos los comentarios Lógicamente Entonces que muchas gracias Que sois maravillosas Y que pues eso Ahora están a flojeras Ya sabéis Que si subís algún truquito Natural Para recuperar ahí las fuerzas Pues contárnoslo Ya sabéis Pero vamos Que muy bien Muchas gracias Y que os queremos mucho Muchas gracias Gracias Bueno Ahora estamos yendo aquí A un colegio Que van a hacer una obra de teatro De la película esta de Encanto Así que si podemos algo Pues Os grabamos ¿Tienes ganas de ver esta obra de teatro? A ver si nos gusta Sí Luego les contamos a ver qué tal Sí Rapa Bueno amores Uy que tiene hipo Si habéis llegado hasta aquí Escribir en comentarios Hipo Hipo Que hoy es al día siguiente Porque ayer la verdad Que tampoco No sé No grabamos más Porque luego Te voy a jugar si quieres mi amor Que Epa Que luego Pues claro Estuvimos preparando Pues la ropita Para hoy Para el cole Bueno Bueno preparando todo Vale Porque claro Como justamente hoy Trabajamos tanto Santi como yo Y Mumus Pues aún está así un poco flojeras Aunque ya está bien Pero bueno Para darle trabajo Ahora así de repente Pues vino mi cuñado Vino el hermano de Santi A cuidar a la peque Y vestir y todo eso Para llevarla al cole Entonces pues lo dejamos todo listo El desayuno Y no sé qué Bueno Entonces ahora son las 3 y media de la tarde Que yo acabo de llegar de trabajar Que aún ni he comido Y la niña se tiene que vestir Para ir a clases de inglés Que tiene Eh mi amor Así que pues bueno Que solamente pasaba Para pues eso Finalizar el vídeo Porque ayer Ni siquiera lo Me despedí Quiero decir Porque bueno Al final también estábamos En plan familia En plan disfrutando De día libre Y hoy pues tocaba otra vez Rutina nueva Así que pues nada Eso Que no digo nada más Que si os ha gustado el vídeo de hoy Pues darle muchísimo amor del bueno Y que lo que os digo siempre Que espero que estéis todas y todos bien Que un besazo muy grande Que os quiero mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Muy bien mi amor Te quiero Bye Adiós.